hola hola a todos y a todas gracias por estar aquí este vídeo es muy especial para mí porque desde hace tiempo que a lo mejor si me siguen en el canal de blogs ya habían visto que andábamos buscando casa y ya por fin gracias a dios se nos concedió después de varios años estando ilusionados buscando casita encontramos esta casa que les puedo decir de esta casa tiene tres recámaras dos baños en la parte de arriba un cuarto de lavado un garage o si una cochera para dos carros y toda la parte de abajo está está a la mitad necesitamos terminar pero está bastante grande tiene espacio para otros dos cuartos y dos baños dos salas hagan de cuenta y disculpen que ando así porque andaba pintando y a lo mejor si ven mi cachucha trae pintura todavía o yo en la cara no sé cómo se vea y esta va a ser su nueva casa aquí es donde voy a estar grabando esperamos yo y mi familia hacer muchísimas memorias bonitas aquí estamos más que felices más que agradecidos si me siguen en el canal de blog saben que hago blogs en mi casa de vez en cuando lo que hago les comparto y pues sí también va a ser su nuevo hogar no sé tengo muchas cosas por hacer que faltan pero con calma por el momento ya en estos días estamos pensando pensando en movernos así que va a ser algo tedioso pesado y no queremos mover nada más no queremos hacer cositas pintar ni nada porque va a estar pesado entonces nada más con movernos es suficiente y esta casa es nueva la acaban de construir y nosotros somos los primeros que vamos a vivir en esta casa y eso nos hace muy feliz como que no sé como que vamos a comenzar aquí esta casa nosotros con nuestra historia no sé se me hace algo padre ahora sí las dejo con el vídeo estamos afuera y voy a empezar por mostrarles de afuera cómo se ve la puerta y abrimos en la parte de aquí luego entrando tiene como que madera para poner un tapete a lo mejor aquí y limpiarse los pies tiene alfombra toda la sala y tiene una ventana grande que es lo que yo siempre había querido una ventana grande como les digo no sé el color de la pared creo que sí me gusta lo único que cambiaría tal vez más adelante sería las molduras o cambiar el color a la parte de abajo de este lado está la cocina y me encanta el como se llama la parte de arriba de la cocina el refrigerador lo acabamos de traer y tiene una puerta para la parte de atrás que hay un porchecito ahí atrás el piso de madera oscuro creo que va a ser demasiado difícil de mantener limpio como ven ahí se ven las pisadas y eso que nada más estuvimos aquí un ratito ayer vinimos a limpiar apenas ayer nos dieron la casa y luego nos vinimos a recoger a limpiar para podernos mover y esto es blanco y me gusta que sea así blanco a ver si pueden ver tiene como que hasta brillo como que doradito me gusta que tiene luz en la parte de abajo lavaplatos el zinc y una ventana para cuando esté lavando los trastes puedo estar viendo allá para afuera los vecinos y así se ve todavía no tenemos nada como les digo apenas nos dieron las llaves y apenas nos vamos a mover la ventana y yo creo que aquí voy a estar poniendo la televisión y aquí los sillones vamos a traer los mismos sillones el techo está demasiado alto y eso es lo que yo andaba buscando y también Daniel obviamente nos gustaba que esté el techo alto y creo que está bastante amplia está bien ahora allá es donde vamos a estar durmiendo allá está los baños allá está todo de este lado les digo está la puerta para atrás y aquí tiene un cuartito que es como para guardar la comida, la cena está bastante amplia en mi opinión y creo que eso me va a servir a mantenerme más organizada saliendo del cuartito de aquí está este pasillo y aquí estaría el cuarto de lavado donde vamos a estar poniendo lavadora y secadora o también nos sirve como para guardar cosas, almacenar aquí no sé cobijas, ropa de invierno, otras cositas y como ven es igual que la cocina son los mismos colores, el mismo modelo todo el mismo estilo y el piso es de madera también y quiero hacerles como videos especiales decorando ciertas áreas de la casa así que yo creo que van a ver uno especial decorando esta área de este lado esta puerta que ven aquí también tiene luces en la parte de arriba ahí está la cochera, vamos a ver qué están haciendo como les digo Daniel anda pintando esta es la cochera y estamos pintando, necesitamos limpiar bien y nos regresamos y vemos la cocina otra vez los pasillos, la sala, la puerta, la ventana que me gusta y tiene un ventilador en la parte de arriba y todo el techo tiene de esas mismas luces esto es lo que hay en la parte de atrás no sé, como tipo porchecito se me hace bonito como para hacer una carne asada y algo aquí abajo no sé si les mostré pero son las escaleras y ahorita les enseño ya y esto es lo que me gusta los cuartos, los baños y me gusta cómo se ve de aquí arriba no sé por qué, siempre me han gustado las casas que son de dos plantas y el primer cuarto como les digo otra vez no sé si le... más adelante tal vez esto cambie a ser blanco todas las molduras pero son nuevas entonces no quiero hacer ningún cambio todavía así la voy a dejar por algún tiempo y yo creo que este pasaría a ser el cuarto de ustedes el cuarto de maquillaje donde estaré grabando y aquí voy a tener todas mis cosas mi ropa todo, 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 todo y pasamos y aquí está otro cuarto que este cuarto pasaría a ser su cuarto de Dailin quiero acomodárselo bonito otra ventana y su closet y aquí está el baño ya tengo la puerta abierta y el piso es de madera también como les digo las puertas blancas me gustan igual los sinks fue lo que más me gustó los lavabos es el mismo estilo que la cocina y que el cuarto de lavado pero los sinks son más modernos me gusta que sean blancos así y también la parte de arriba es igual a la cocina y también me gusta que tiene tina que se me hace bien para la niña o para cuando tengamos más bebés aquí obviamente quiero poner una cortina poner algunas toallas decoraciones este de aquí es un closet chiquito y de este lado hay otro este está más grande y esto es el cuarto donde vamos a estar durmiendo nosotros tiene su closet un baño y esa ventana grande y esta otra ventana más pequeña yo creo que de este lado voy a estar poniendo la cama así y de este lado está el baño y aquí voy a estar poniendo una tele no sé a lo mejor un mueblecito bonito aquí o no sé porque la puerta abre para acá y ahorita les enseño el closet vamos al baño y creo que sí estas molduras de aquí van a cambiar a ser blancas este es el baño es el mismo concepto de la cocina y hay una mosca que se metió porque estábamos metiendo el refrigerador y quitamos la puerta entonces se metieron las moscas aquí hay una ventana la taza piso de madera aquí hay más espacio para guardar cosas quiero poner la toalla aquí y aquí es donde nos bañaríamos pero yo creo que no vamos a utilizar la ducha hasta que no pongamos unas puertas de vidrio porque si no se va a echar a perder la madera por si se sale el agua no sé me imagino que se va a tirar entonces queremos esperarnos y aquí no sé qué quiero poner quiero guardar ahí cositas ahora vamos a pasar al closet que no sé que voy a estar guardando aquí tantas cosas porque es bastante espacio y no sé creo que es demasiado espacio para las cosas de Daniel entonces le voy a ayudar y voy a guardar cosas aquí también el color del cuarto lo voy a dejar así por un tiempo como les decía ya más después cambiaré todo pero quiero llevar la decoración de este cuarto que sea todo blanco y que el color de la pared resalte o sea este cafecito y nos vamos a esperar a después poder comprar una mesa porque si es mucho gasto para comprar todo oh me falta la parte de abajo ven aquí no está nada interesante aquí está la puerta esto sería un pasillo y hay una puerta y aquí un cuarto con un baño de este lado sería otro cuarto con otro baño y las voy a llevar nada más por curiosidad para la parte de atrás y esto sería abajo entonces aquí estaría cerrado como ven nada más falta ponerle las hojas que van aquí para tapar los cuartos y enllezar poner piso o carpeta el techo ya lo principal ya está ya el agujero sabe para las que se pregunten para qué sirve esto aquí donde yo vivo es muy frecuente los tornados entonces es muy importante tener un sótano un basement en la casa y era lo que nosotros buscábamos un sótano para nuestra casa un lugar que esté seguro para cuando sea emergencia de tornado o así y aparte que es espacio extra ¿qué tienes? Daniel y yo estamos muy contentos la niña yo pensé que lo iba a tomar raro o diferente pero ya tenemos como cuatro como tres días viniendo seguidito y ella está feliz le encanta estar aquí no sé si tienen ideas de algunos videos que les gustaría ver aquí en esta nueva casa comenten comentenme abajo no sé videos de receta de limpieza no sé ustedes díganme qué les gustaría ver y como ven hay demasiadísima luz entra muchísima luz por las ventanas y creo que eso me gusta es bueno para los videos porque se ven más bonitos muchísimas gracias por ver y no olviden suscribirse al canal de vlogs y nos vemos en el próximo video hasta luego y no y no 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 Gracias por ver el video.